Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video. Hoy ando aquí por la parcela porque vamos a cortar vamos a cortar chiles picantes. Pero todo esto está bien montado porque porque no hemos limpiado. Ya Don Can y Jordi se me adelantaron. Vamos a ver si todavía hay chiles picantes por acá. Quiero ver chiles. Si todavía hay. Es que hoy le vamos a cortar. Hoy le vamos a cortar todos porque se están cayendo. Está bien montado. Aquí están los chiles. Ya se están secando. Tiene muchos. Pero hoy sí vamos a hacer un buen corte. No se están cayendo porque se están como enterrados en el tanto monte que hay. Pero hoy sí lo voy a cortar. Y comencemos. El corte ha comenzado. Y ahorita apenas empezamos. Creo que ya no voy a cortar porque... Tiene bastante todavía. Bastante, bastante tiene. Pero ya no voy a cortar porque... Pero ya no voy a cortar porque... Bueno, ya corté la mayoría. Y una es que las hormigas ya me desconocieron. Y me están empezando a correr de aquí. Le quedan muchos todavía. Pero... Pero ya no. Estas hormigas pican muy fuerte. A lo mejor les voy a dejar unos cuantos a ellas. Y vamos a seguir cortando porque hay otro árbol más arriba. Llegamos donde está el otro palito de chile. Estos sí son más grandes. Estos sí son grandes. Y se supone que son más picantes todavía. Así es que lo vamos a cortar todos. Hoy lo voy a probar, mi gente. ¿Por qué? Es de probarlo a saber qué tal está. Ya terminamos de cortarlo. Estos están verdes todavía. Pero si aún le quedan bastantes. Quedan bastantes todavía. Empieza la cosecha. Y continuamos, mi gente. Pero ahora vamos a comerla. Fíjate que tengo una ansiedad de comer algo picante. Yo me comí uno de estos. Que se supone que son bastante picantes. Bueno, se supone no. Es bien picante. Y me enchilé. Pero huelen tan bien. Que dan como. Se sienten como bien apetitosos. Pero estos. Estos son aún más picantes. Pero vengan preparadas. Con agüita. Así es que vamos a comenzar. Está picante. Pero yo no sé. Tengo ansiedad de comer picante. Así es que. Pica. Pues está bueno. Este está más picante. Que estos pequeños. Porque este. De por sí bien picante. Pero me dijeron. Mira este. Este es más picante. Este no lo vas a aguantar. Ya vamos a ver. Ahí va la semilla. Este es más fuerte. La parte de la semilla. Siempre es más fuerte. Esta es la parte más fuerte. Esta es la parte más fuerte. La semillita. Está picante. Está más picante. Más picante. Que esa pequeña. Pero está bueno. Nadie. No aguanto lo picante. No aguanto lo picante. Creo que ya me puse roja. Como el chile. Pero yo creo que con este ya. Tengo para no comer todo el año el picante. Tengo para no comer todo el año el picante. No aguanto lo 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 picante. Picar rico como la chonguenga mi gente. Ya no va. Está muy picante. En serio, ahora sí, me quité la ansiedad por comer picante. Bueno, pero en sí, voy a hacer una salsa de estos picantes. Y la voy a hacer así, tal cual, solo con los puros picantes para no mezclare más nada y quede súper original. Están súper picantes, pero no sé por qué tenía la ansiedad de comer picante. Así es que ya ven que soy valiente. Ay, pero siento que me enchilé hasta el cerebro. Pero cuando uno tiene ansiedad de comer algo, así sea picante, uno no, pues, se siente bueno. Pica rico como la chonguenga, ¿no? Pero no, 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 mi gente, en serio. Están bien picantes, muy, muy, muy picantes. Estos chiles son bien picantes. Pero esto lo quiero para hacer una, la salsita. Y nada, gracias por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un próximo video.